El Ministerio Éxodos presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo Si dice el Señor, pondré plomada de albañil sobre mi pueblo, ya no toleraré más la iniquidad Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo Porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde Que con sus labios me honra pero su corazón está lejos de mí Que dice que me ama pero no me abre las puertas de su corazón Me dice el Señor pero no hace mi voluntad sino la suya propia Arrepentidos y convertidos a mí y yo sanaré vuestra tierra Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo Ahora con ustedes su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo Cuando el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan Y le era necesario pasar por Samaria Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar Junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José Y estaba allí el pozo de Jacob Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo Era como la hora sexta Vino una mujer de Samaria a sacar agua Y Jesús le dijo Dame de beber Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer La mujer samaritana le dijo ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber Que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí Respondió Jesús y le dijo Si conocieras el don de Dios Y quién es el que te dice Dame de beber Tú le pedirías y él te daría agua viva La mujer le dijo Señor No tienes con qué sacar Y el pozo es hondo ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob Que nos dio este pozo Del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo Cualquiera que bebiere de esta agua Volverá a tener sed Mas el que bebiere del agua que yo le daré No tendrá sed jamás Sino que el agua que yo le daré Será en él una fuente de agua Que salta para vida eterna La mujer le dijo Señor Dame esa agua para que no tenga yo sed Ni venga aquí a sacarla Jesús le dijo Ve Llama a tu marido y ven acá Respondió la mujer y dijo No tengo marido Jesús le dijo Bien has dicho, no tengo marido Porque cinco maridos has tenido Y el que ahora tienes no es tu marido Esto has dicho con verdad Le dijo la mujer Señor Me parece que tú eres profeta Nuestros padres adoraron en este monte Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar Donde se debe adorar Jesús le dijo Mujer Créeme que la hora viene Cuando ni en este monte ni en Jerusalén Adoraréis al padre Vosotros adoráis lo que no conocéis Lo que no sabéis Nosotros adoramos lo que sabemos Porque la salvación viene de los judíos Mas la hora viene Y ahora es Cuando los verdaderos adoradores Adorarán al padre en espíritu y en verdad Porque también el padre Tales adoradores busca que le adoren Dios es espíritu Y los que le adoran en espíritu y en verdad Es necesario que le adoren Le dijo la mujer Sé que ha de venir el Mesías Llamado el Cristo Cuando él venga Nos declarará todas las cosas Jesús le dijo Yo soy el que habla contigo En esto vinieron sus discípulos Y se maravillaron de que hablaba con una mujer Sin embargo ninguno dijo ¿Qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro Y fue a la ciudad Y dijo a los hombres Venid Ved a un hombre Que me ha dicho todo lo que he hecho ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad Y vinieron a él Entre tanto los discípulos Rerogaban diciendo Rabí Él les dijo Yo tengo una comida que comer Que vosotros no sabéis Entonces los discípulos Decían unos a otros ¿Le había traído algo? ¿Alguien de comer? Jesús les dijo Mi comida es que haga La voluntad del que me envió Y que acabe su obra ¿No decís vosotros? ¿Aún faltan cuatro meses Para que llegue la ciega? He aquí os digo Alzad vuestros ojos Y mirad los campos Porque ya están blancos Para la ciega Y el que ciega Recibe salario Y recoge fruto Para vida eterna Para que el que siembra Goce También juntamente Con el que se ciega Porque en esto Es verdadero el dicho Uno es el que siembra Y otro es el que ciega Yo os he enviado A cegar lo que vosotros No labrasteis Otros labraron Y vosotros habéis Entrado en sus labores Y muchos de los samaritanos De aquella ciudad Creyeron en él Por la palabra de la mujer Que daba testimonio Diciendo Me dijo todo lo que he hecho Entonces vinieron Los samaritanos a él Y le rogaron Que se quedase con ellos Y se quedó allí dos días Y creyeron muchos más Por la palabra de él Y decían a la mujer Ya no creemos solamente Por tu dicho Porque nosotros mismos Hemos oído Y sabemos que verdaderamente Este es el Salvador Del mundo El Mesías Dos días después Salió de allí Y fue a Galilea Porque Jesús mismo Dio testimonio De que el profeta No tiene honra En su propia tierra Cuando vino a Galilea Los galileos Le recibieron Habiendo visto Todas las cosas Que había hecho En Jerusalén En la fiesta Porque también ellos Habían ido a la fiesta Vino pues Jesús Otra vez a Cana De Galilea Donde había convertido El agua en vino Y había en Capernaum Un oficial del rey Cuyo hijo estaba enfermo Este Cuando oyó Que Jesús había llegado De Judea A Galilea Vino a él Y le rogó Que descendiese Y sanase a su hijo Que estaba a punto De morir Entonces Jesús le dijo Si no hubiere señales Si no hubiere señales Y prodigios No creeréis El oficial del rey Le dijo Señor Desciende antes Que mi hijo muera Jesús le dijo Ve Tu hijo vive Y el hombre Creyó la palabra Que Jesús le dijo Y se fue Cuando ya descendía Sus siervos Salieron a recibirle Y le dieron nuevas Diciendo Tu hijo vive Entonces se les preguntó A qué hora Había comenzado A estar mejor Y le dijeron Ayer a las 7 Lo dejó la fiebre El padre entonces Entendió Que aquella hora Era la hora En que Jesús Le había dicho Tu hijo vive Y creyó Él con toda su casa Esta segunda señal Hizo Jesús Cuando fue De Judea A Galilea Paz y gracias Del Señor Jesús Contigo pueblo Gracias a Dios A su bendito amor Y misericordia Estamos aquí Para seguirte hablando De las cosas Que hemos estado estudiando Estos días pasados En cuanto a la forma De conducta Del pueblo de Dios De los que dicen Seguir a Dios Esta forma de conducta Está muy deficiente Por causa De las doctrinas Por causa De que los hombres Creen Que por el hecho De que estudian La Biblia Leen la Biblia Predican la Biblia O se jactan De su religión verdadera Ya con eso Creen Que sus caminos Son rectos Y eso les impide Ver en realidad Sus propias acciones Si pueblo Camino Son tus acciones Cada acción Es tu forma de caminar Solamente hay dos caminos El verdadero Y el falso ¿Cómo sé Si yo estoy caminando En el camino verdadero Con mi forma de conducta? ¿Qué creo? Si yo creo una mentira Yo estoy caminando En el camino falso Si yo creo la verdad Estoy caminando En el camino verdadero Cuando corroboro Que vivo de esa forma Creer Te lo he dicho Muchas veces Antes Y ese es uno De los tropiezos Que hoy en día Mucho afecta A los hombres El que les hace creer Que son hijos de Dios El que les hace creer Que son de Dios Que nacieron de Dios Cuando en realidad No están dando frutos De Dios Entonces eso es una mentira Porque el creer Hoy en día Es un creer de labios Un creer Porque la escritura lo dice Pero no es Un creer genuino Jesús habló De la fe fingida Como en Se tuviera cuidado Con ese tipo de fe Sin embargo Esa fe Está siendo fingida Ahora En la forma de vida Y conducta Y esto Como te he dicho antes Yo te lo puedo comprobar Con tus propias acciones En la forma de vida Que estás llevando Porque no es Como Jesús les dijo En los días antiguos A los israelitas No es judío El que lo es Porque nació en Judea Sino judío Lo es El que nació El que es judío De verdad En el corazón Es como ahora No es cristiano El que es hombre El que vive O el que está En una religión cristiana El cristiano Es el que vive Como Jesús Por eso Muchas veces Tú habrás escuchado Que siempre estoy Cuestionando Usando los cristianos En forma de referencia Y eso es por su propia Forma de vida Por la mala forma De conducta Que están llevando Y lo estábamos Estudiando En el libro De Corintios 13 En cuanto a Cómo es que En estos días El amor Lo que es El fruto del Espíritu No está siendo real Y la razón Por la cual no es real Es porque no se ha Nacido del Espíritu ¿Cómo se va a nacer Del Espíritu? Pues bueno Pedro dijo Cuando estaba predicando Primero a los judíos Que el Señor Daba el Espíritu A los que le obedecen Ahora Cuando Dios habla De obedecer Está hablando De obedecer Dios no está hablando Como los hombres Obedecen Los hombres Obedecen Piensan que son Obedientes Por el hecho De que están Asistiendo a una iglesia La obediencia Que Dios quiere Es obediencia En el Espíritu Obediencia La obediencia En el Espíritu Es una obediencia De verdad Deleitable En la cual Eso es tu propio deseo O sea Cuando tú deseas La justicia real No cuando Estás simplemente Diciendo que Estás en una religión Pero estás quebrantando Los mandamientos De Dios O sea No te lleva A ningún lado Porque no estás Practicándolos O sea No estás viviendo Aquí el problema Más grande Pueblo Lo mismo Es que no Vives Lo que sabes No vives Lo que predicas No vives Lo que aprendes En la escritura Simplemente La religión Ha ocasionado Que los hombres Se den por santos Por el hecho De que leen la Biblia Por el hecho De que saben la Biblia Por el hecho De que predican la Biblia Santo es El que vive Sin mancha Y sin arruga Ese es santo Pero desde el corazón No nada más Así como Como de labios Como hoy en día Como no Yo soy santo Porque el Señor Me hizo santo Y ya Y luego va Y se hace maldad Esa es la fe Ficticia Que en estos días Se está sucediendo Te regreso A Corintios 13 Te leo desde el 1 Porque ya tiene días Que no te he hablado De esto Para refrescártelo Si yo hablase Lenguas humanas Y angélicas Y no tengo amor Vengo a ser Como metal Que resuena O símbolo Que retiñe Así es todo Predicador Cualquier Predicador De púlpito De calle O donde sea Que simplemente Hable de la palabra Pero no tenga amor Es simplemente Un tímbalo Que retiñe Eso es lo que es ¿Sí? Porque no tiene amor En el corazón Más está resonando Está haciendo ruido Pero él no está Realmente Produciendo Ese amor En el corazón De las personas Por medio De la reprensión Redargulle Exhortación Que tiene que dársele A cada uno Para que se aparte Del mal camino Es más Hablando sinceramente Cualquiera Que en realidad De los que hoy en día Dicen que están en Dios Y no están Siendo guiados Por el Espíritu O no son del Espíritu Es porque no son de Dios Y no Como el fruto del Espíritu También en Gálatas 22 Te lo estaba hablando Es requerido Porque es fruto del Espíritu Para que el amor salga El amor de Dios Salga de una persona Esa persona Tiene que tener El Espíritu de Dios Estas cosas Te las recalco Porque en realidad Hoy en día Hay mucha religión ¿En qué manera? Bueno Primero que nada Los hombres Dicen que tienen El amor de Dios ¿Sí? Y cuando tienen El amor de Dios Tienen pleitos Y contiendas Entre unos con otros Y simplemente No hay amor Ahora Una de las cosas Que quería aclararte En cuanto a la contienda Se refiere Para que quede claro Porque en este camino Lógico que vamos a hablar Jesús se agarraba Con los escribas Y fariseos Al respecto Por causa de la religión Que los escribas Y fariseos Estaban practicando Pero no estaba Contendiendo con ellos Jesús les estaba enseñando Les ponía En realidad En frente de ellos Con palabras claras Lo que tenían que hacer Y sus propios pecados Abiertamente Y ellos no lo querían reconocer Entonces Contienda Simplemente Es imponer La voluntad De una persona Cuando Es bien diferente Cuando Te hablas Con alguien Y le empiezas A hablar De la verdad Y si no Lo dejas Si no quiere Lo dejas Entonces Ya no estás Contendiendo con él Simplemente Le estás Enseñando Como dijo El Señor Que No Dejes al necio En su necedad Pero tampoco Contiendas con el necio O sea Se le tiene que dejar Saber a las personas Lo malo que están haciendo Para que de esta manera Dejen de hacerlo Si es que de verdad Quieren Y eso se va a mirar Como contienda Pero no es contienda Porque nada más Te estoy dejando saber No te estoy forzando Mi voluntad Hasta hoy Como les he dicho Cada uno es libre Si tú quieres hacer caso A lo que se te habla Bien por ti Si tú no quieres hacer caso No lo hagas Porque tú vas a pagar Las consecuencias Ya no se te está forzando A hacer Lo que deberías de hacer Pero si tú no quieres hacerlo O si quieres hacerlo Si tú no lo haces Tú vas a tener problemas Al final Si tú lo haces Si tú te entregas Al Señor Con todo tu corazón Tú vas a poder vivir En frente de Dios Conforme su voluntad Y vas a tener La vida eterna Porque tendrás como fruto La vida eterna Si tú no quieres Pues igual Vas a tener problemas Entonces contienda O contender Es enfrentarse Dos personas Entre sí Para imponer Su voluntad Si Eso normalmente sucede En las religiones Por el hecho De que cada uno Quiere imponer su voluntad No La palabra no es impuesta La palabra es la verdad Y el que crea Bien Y el que no crea Mal por él Pero al final del día Se tiene que poner Entonces Mi trabajo En frente de ustedes Es ponerte Lo que Dios así Quiere y la forma De vida Que quiere que vivas Si tú vives Bien por ti Si tú no vives Tú vas a tener problemas Y el evangelio Te repito Es vida Si Es vida El evangelio Se vive Jesús es la vida Por lo tanto Se vive La palabra No se va No se va a simplemente A estar aprendiendo Y nunca llegando Al verdadero conocimiento Como dijo Pablo Porque ese es uno De los problemas grandes Hoy en día Que se está Aprende y aprende Pero no se llega Al verdadero conocimiento Cuál es el verdadero conocimiento El verdadero conocimiento Es ser como Dios El verdadero conocimiento Es vivir como Dios Es amar como Dios Es pensar como Dios Es vivir en paz como Dios Vivir en gozo de Dios Ser paciente Ser manso Ser humilde De corazón Como el Señor Jesús dijo Aprende de mí Tener fe Utilizar la fe Ser fiel Ser bondadoso Todo ese tipo de cosas Eso es conocer a Dios Contra esas cosas No hay ley Por eso El estudio de la palabra Simplemente Es como Es como la primaria De tu carrera Por así decir Que solamente Aprendes las bases Pero si no lo llevas A práctica Si no lo ejerces Nunca vas a poder Ejerces Perdón Nunca vas a poder vivir Como Dios quiere que vivas Entonces el verdadero conocimiento No puede venir Por medio del estudio De la Biblia Sino el verdadero conocimiento Viene por el poder Del Espíritu Santo De Dios En un hombre Que por medio Del Espíritu Santo Vive en esta tierra Y por medio Del Espíritu de Jesús Hace todas las cosas En esta tierra Entonces Es bien importante Entender al pueblo La grande diferencia Porque hoy en día Se tiene como que Se está conociendo El Evangelio O conociendo a Dios Pero se lleva Simplemente dentro De la Escritura Por ejemplo Si tuviese profecía Si repartiese Todas mis bienes Para dar de comer A los pobres El amor es sufrido Es benigno El amor no tiene envidia El amor no es Jactancioso No se envanece No hace nada Indebido No busca lo suyo No se irrita ¿Sí? No guarda rencor No se goza De la injusticia Más se goza De la verdad Todo lo sufre Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta Estamos entonces Hablando ya De un Evangelio Genuino No estamos hablando De un Evangelio Corrupto Que simplemente Tiene el conocimiento De Si yo te preguntara ¿Qué es el amor? Ah bueno Pues Jesús es el amor Dios es amor Ah no El amor es sufrido El amor es benigno Pero como lo pones por obra Como das testimonio En realidad Que el amor de Dios Está en ti Manifestado Siendo sufrido Siendo benigno No teniendo envidia Todas estas cosas Que el amor dice Que por ejemplo En este caso El amor es sufrido En el cristianismo Es lo contrario El cristianismo no sufre Y si sufre Sufre por su propia maldad No aguanta Vituperio No puede soportar El ser despojado No puede soportar El ser pisoteado Simplemente No está Viviendo una vida Conforme al Señor Y esto te lo compruebo Con tus propias acciones Tus propias acciones Dan testimonio Por ejemplo El amor es benigno Si El amor es benigno Es bueno Te lo he estado hablando antes El amor no tiene envidia La envidia Es una de las cosas Que Es más De hecho Los que se dicen Pueblo de Dios Son envidiosos De los inconversos Todavía Porque los inconversos El evangelio moderno Está muy concentrado En la prosperidad Y por más que la envidian O la codicia No la obtienen Y ven A los inconversos Que si la tienen Y les da envidia Imagínate Esto es hablando En la vida real Entonces No es actancioso No se embanece Estamos hablando El amor está hablando Está describiendo Por pedacitos La forma de conducta De un hijo de Dios Está mostrando Como un hijo de Dios Es Y hablando Abiertamente Por más que los hombres Se jactan Hoy en día No están viviendo De acuerdo al amor Y luego se molestan Y luego se molestan Porque son redarguidos Al respecto Pero pues Porque no quieren Que se les diga Lo malo que está haciendo El amor no hace Nada indebido Y que dicen Los hombres Hoy en día Que tienen que pecar Que mientras Estén en la tierra Tienen que hacerlo Pero bíblicamente El amor no hace Nada indebido Entonces ¿Cómo funciona ahí? Es porque No entienden No han llegado Al verdadero conocimiento De Dios Conocer a Dios Solamente los que nacen De Él Lo conocen De verdad Porque el Espíritu Escudriña las profundidades De Dios mismo Y nos revela Todas las cosas ¿A quién? A los que nacimos Del Espíritu No a todos Y esto es Forma de vida Otra vez Porque cuando un hombre De Dios Nacido de Dios Tiene el Espíritu De Dios en Él Todas estas cosas De que el amor es Las hace Todo lo cumple Porque contra tales cosas No hay ley Te lo puedo mostrar En Gálatas Contra tales cosas No hay ley Contra el fruto Del Espíritu Y el fruto Del Espíritu Es en realidad Todo esto que está escrito En Corintios 13 En realidad La primera parte De fruto del Espíritu Lo que es amor Es todo esto De Corintios 13 Y es fruto del Espíritu Y contra todas esas cosas No hay ley En otras palabras ¿Quién te va a redarguir? ¿Quién te va a exhortar De pecado? ¿Quién te va a reprender Cuando tú estás viviendo De tal manera? Cuando tú Todo lo sufres Todo lo esperas Todo lo soportas Y el amor Nunca se te acaba Entonces ¿Quién te va a reprender De pecado? ¿O de qué pecados Te van a reprender O a exhortar? ¿Sí? Ahí se convierte Entonces que Bíblicamente Sí se puede ser Irreprensible En esta tierra Pero para eso Se tiene que nacer Del Espíritu Y hay una grande mezcla Que hoy en día Existe entre los hombres Donde espiritualmente Y carnalmente Están peleando Para supuestamente Vivir una vida En santidad Pero no están peleando Contra el pecado Están peleando Contra Dios Te lo he dicho Muchas veces Si tú Cuando tú Estás pecando Y claramente Y bíblicamente Todos los hombres Fuimos hechos libres Del pecado ¿En quién se hace Este asunto Verdadero? En el que cree Hasta donde yo puedo Leerte Es más Déjate lo busco Aquí Para que tú Lo veas Efesios 2 Y él os dio vida A vosotros Cuando estabas muertos En vuestros delitos Y pecados En los cuales Anduviste en otro tiempo Si Ven la separación Siguiendo la corriente De este mundo Conforme al príncipe De la potestad Del aire El espíritu Que ahora opera En los hijos De desobediencia Si estás viendo Estaba predicando Esto el otro día En la escuela Bien rico Para que veas tú Y eso te lo pongo a ti Porque A todos Los que les encanta Ser cristianos Y pecar Él os dio vida A vosotros Cuando estabas Muertos En vuestros delitos Y pecados En los cuales Anduviste ¿Qué dice? Anduviste No andas Anduviste Andar ahorita Eso enseña Que todavía No eres libre Y si no eres libre No es porque Jesús no te haya Libertado Es porque Aún No has creído Porque Jesús Ya murió Jesús no está Muriendo todos los días Por los hombres Él ya murió Hace mucho tiempo Atrás ¿Sí? Entonces Y él os dio vida A vosotros Cuando estabais Muertos En vuestros delitos Y pecados En los cuales Anduviste En otro tiempo Anduviste En otro tiempo O sea Otro tiempo Y este tiempo Son dos cosas Muy diferentes Sin embargo En el cristianismo La tradición Es vivir En pecado En este tiempo Cuando la escritura Dice que Anduviste En otro tiempo Esa es la libertad Esa es la verdadera salvación Porque los hombres Hoy en día Ni siquiera saben Que son salvos Porque vienen Ah quieres ser salvo Si pero de que Entonces La salvación Que Dios nos dio a nosotros Es una salvación Del pecado Y lo ves Y le seguimos aquí Anduviste En otro tiempo Siguiendo la corriente Del mundo De este mundo Que andaban haciendo antes Siguiendo la corriente Del mundo Que andas haciendo ahorita Y aquí es donde Se pone bueno Porque todo el que sigue La corriente del mundo En forma de conducta En forma de ser En tradiciones En doctrinas En rudimentos Está siguiendo La corriente del mundo Si Conforme al príncipe ¿Quién gobierna eso? El príncipe De la potestad del aire El espíritu Que ahora opera En los hijos De desobediencia Nada más que los cristianos Agarran como hijos De desobediencia A los inconversos Los que aún No vienen a Dios Pero hijo de desobediencia Es el que desobedece Si tú desobedeces ¿De quién eres hijo? De desobediencia El que desobedece Es hijo de desobediencia Tú no puedes decir Yo soy hijo de Dios Y no hacer La voluntad de Dios Porque aquí las cosas No son de labios Pueblo Si tú crees Que eres hijo de Dios Pues vive como hijo de Dios Nada te impide Ser hijo de Dios Pero el que tú creas Que eres hijo de Dios Y vivas haciendo Obras de las tinieblas Claramente estoy enseñándote aquí Que eres hijo de desobediencia Y fíjate Entre los cuales También todos nosotros Vivimos en otro tiempo ¿En qué? En los deseos De nuestra carne Haciendo la voluntad De la carne Y los pensamientos Y éramos por naturaleza Hijos de ira Por ejemplo El otro día Estaba texteando Con unos hombres Aquí en Facebook Se molestaron todos Por acerca de que Estaba diciendo Que el rapto Es después De la tribulación En el último día De hecho El rapto es En el último día De la tribulación Ya cuando todo se acaba En el último día Es el rapto Pero ya lo estudiaremos Y se pusieron Todos emocionados Al respecto Porque No La mayoría Creen que es un rapto Antes de la iglesia Porque dicen Que Jesús O que Se agarra en un versículo Donde dice Que Dios no nos puso Para ira Si Dios no nos puso Para ira Pero De acuerdo a este versículo ¿Quiénes son Los hijos De ira? En Efesios 2 3 En los cuales También Todos nosotros Vivimos en otro tiempo En los deseos De nuestra carne Haciendo la voluntad De la carne Y de los pensamientos Si éramos por naturaleza Hijos de ira ¿Quiénes son Los hijos de ira? Los desobedientes ¿Cómo Dios nos guarda De la ira venidera? Por medio de la santidad Pero los hombres Piensan Que los va a guardar Que va a venir Y va a impedir Que sean destruidos Por el hecho De que dicen Que son de Dios Y que creen en Jesús No se engañen Los demonios Creen y tiemblan Los hombres Creen y pecan Ese es el problema Que creen En Jesús Y viven en pecado Los demonios Tienen más fe Que tú Porque los demonios Creen y tiemblan Porque saben Que su día Está cerca Y tiemblan A lo que va a venir Los demonios Le tienen temor Al lago de fuego Los hijos de Dios No temen Ni siquiera a Dios No tienen temor Al lago de fuego Ni al infierno Porque piensan Que van a vivir Con el Señor Por la eternidad Porque dicen Que creen Hijo de ira Es aquel Que practica La desobediencia Una vez O muchas veces Entonces cuando Dios Dice que nos guardará De la ira venidera Si nos va a guardar Pero solamente Por medio de la santidad Por medio de la pureza Y lo pueden corroborar Con montones de escrituras Que ustedes mismos Deberían de buscar En lugar de dejarse llevar Esto solamente Te lo atraigo A memoria tantito El día que te hable Del rapto Cuando tenga que hablarte Porque hay que tumbar Esa herejía Porque la gente Anda viviendo Muy happy happy Que se va con el Señor Que yo no me quedo Si bien viven En desobediencia Mientras creen Que se van con el Señor Son rebeldes Contumaces e incrédulos Así no se los va a llevar El Señor ¿Por qué? Porque Él viene Por una iglesia Sin mancha y sin arruga Que es sin mancha y sin arruga Sin pecado Pura Y si tú no estás puro Ahorita ¿Cómo te vas a ir con Él? ¿Sí? Pero Dios Que rico en misericordia Por su gran amor Con que nos amó Aun estando nosotros Muertos en pecados Nos dio vida Juntamente con Cristo Por gracia Soy salvos Y juntamente con Él Nos resucitó Así mismo Nos hizo sentar En lugares celestiales Con Cristo Jesús Para mostrar A los siglos venideros Las abundantes riquezas De su gracia En su bondad Para con nosotros En Cristo Jesús Porque por gracia Soy salvos Por medio de la fe Y esto no es de vosotros Pues es don de Dios No por obras Para que nadie se gloríe Ok ¿De qué somos salvos Por gracia? ¿De qué pueblo? Porque hoy se jactan De esa famosa salvación Y nadie les cree La salvación Los católicos No les creen La salvación A los cristianos Porque los cristianos En su mayoría Son los que profesan La salvación Porque dicen Que nacieron de nuevo Nacer de nuevo Es para ver El reino de los cielos Ahí lo puedes mirar En el evangelio de Juan Capítulo 3 En la plática De Jesús con Nicodemo Jesús le dijo claramente Si no naces de nuevo No puedes ver El reino de los cielos Pero si no naces De agua y del Espíritu No puedes entrar Al reino de los cielos Esa partecita De nacer de agua y del Espíritu Se les olvida Con todo y eso ¿De qué somos salvos? ¿De qué nos hizo salvos El Señor Jesús? Nos regresamos Otra vez hacia atrás Si quieres En Efesios 1 2-1 Otra vez Cuando estábamos muertos Y Él nos dio vida A nosotros Cuando estabais muertos Y Él nos dio vida A vosotros Cuando estabais muertos En vuestros delitos Y pecados Entonces ¿De qué nos salvó? Aquí es donde yo Cuestiono a los hombres Porque los hombres Dicen que son salvos Si bien No han dejado de pecar Cuando el Maestro Vino para salvarnos De nuestros pecados De nuestros pecados A darnos libertad De la maldad A darnos libertad A darnos libertad De los deseos De la carne De las pasiones De la carne De la vanagloria De la vida De los deseos De los ojos A darnos libertad Del mundo De los rudimentos Del mundo Para que nadie Viva conforme De los rudimentos Del mundo A darnos libertad Del diablo Porque el diablo Único que tienen Los hombres Es el pecado Una vez que ya Los hombres No escuchan La voz del diablo El diablo No tiene poder Sobre los hombres A darnos el poder De la libertad De la muerte Porque ahora Ya no tememos A la muerte ¿Si? Entonces En realidad Jesús vino A salvar a los hombres Del pecado A dar libertad A los hombres Del pecado Y tú lo puedes buscar En diferentes versículos En la escritura Donde enseña Que Jesús vino A libertar A los cautivos Él vino A hacernos libres Y conoceréis La verdad Y la verdad Os hará libres Hoy en día Los hombres Escuchan de la verdad Hablan de la verdad Pero no conocen La verdad Porque conocer La verdad Es ser verdaderamente Libres El que conoce La verdad Es libre Jesús vino A darnos salvación Y nosotros Somos salvos Del pecado El que aún Habita en pecado Y dice que es salvo Y que Jesús Lo salvó Está mintiendo Se está engañando A sí mismo Porque Jesús vino A libertar A los hombres Del pecado De las cosas Que atan A los hombres Al pecado Destruyendo la carne En la cruz del calvario Destruyendo el viejo hombre Destruyendo la muerte Destruyendo el mundo Por su fe Destruyendo al diablo En la cruz Todos nuestros enemigos Derrotados Para que nosotros Seamos perfectamente Libres de pecado Y ya nunca más Volvamos otra vez Al pecado Esa es salvación El que aún Todavía Practica pecado Aún no ha sido salvo ¿Tú piensas Que una simple oración De oración De fe Ya con eso Va a ser salvo Pueblo No Salvo es El que fue Arrebatado De la maldad Como dice Efesios Y el nos dio vida A vosotros Cuando estabas muertos En vuestros delitos Y pecados Que significa dar vida En los cuales Anduviste en otro tiempo Siguiendo la corriente De este mundo Conforme el príncipe De la potestad Del aire El espíritu Que ahora opera En los hijos De desobediencia De que nos libertó El señor De donde nos libertó Del pecado Y del espíritu Que opera En la potestad Del aire Del príncipe De la potestad Del aire El diablo Ese espíritu Opera En los hijos De desobediencia Todo aquel Que está desobedeciendo Está siendo Llevado Por el diablo Está siendo guiado Por el diablo A desobedecer Cualquier desobediencia Es pecado Pablo lo dijo Toda desobediencia Es pecado Entonces Todo aquel Que desobedece Está siendo gobernado Por el espíritu Del diablo Para pecar Contra Dios Y no está Manteniéndose libre Sino que se vuelve A esclavizar Al pecado ¿Qué te digo con esto? Lo que quiero Que entiendas Es que te quites De tu mente De tu corazón La mentira Diabólica De que tú Tienes que tener Pecado En ti Mientras estás En esta tierra Si para eso Murió el Señor Jesús Para darnos libertad Del pecado ¿Cómo vas a poder Amar? Por eso Encuentran Tanta dificultad Para vivir En santidad Por eso El camino Les parece Tan difícil Porque ¿Cómo van a poder Vivir Y poner por obra La palabra De Dios Si no han nacido Del espíritu Si no tienen El espíritu De Dios Aún en vosotros Si no han sido Libertados No puede La maldad Y el Espíritu Santo Habitar En un solo Templo Por lo tanto Para eso Murió Jesús Para libertar A los hombres De pecado Santificar A los hombres Con su sangre Limpiarlos Dejarlos limpitos Y edificar Un templo Para el Señor Para que De esa manera El Señor También de esa manera Pueda Vivir En él Y después De que Dios Está viviendo En ese hombre El fruto De Dios Sale de ese hombre Pero ya no es Una religión Ya no es un esfuerzo Hoy en día Los hombres Se esfuerzan mucho Cuando el Señor Dijo No es por fuerza Ni por espada Sino por el poder De mi espíritu Se siguen esforzando Y esforzando Y esforzando A vivir en santidad Y por sus Propios méritos Por sus propias fuerzas Por el estudio De la palabra Porque piensan Que entre más Estudien de la palabra Más espirituales Van a ser Pero la espiritualidad No viene por estudiar La palabra La espiritualidad Viene por nacer Del Espíritu de Dios Y guardarte puro De pecado En esta tierra Para eso vino Cristo Para darnos libertad Y la libertad Del pecado Entonces nosotros Somos salvos Del pecado Somos salvos Del diablo Somos salvos Del mundo Somos salvos De el viejo hombre Somos salvos De la carne Con sus pasiones Y deseos Y somos salvos Del temor De la muerte Por la resurrección En el espíritu Si nos vemos O sea Es una vida Muy diferente No tiene nada Que ver con religiones Ni nada Y por causa De los mismos problemas Que han tenido En cuanto a doctrinas Y quieren hacer La voluntad de Dios En la carne Por medio del conocimiento Los hombres Se dedican a escudriñar Las escrituras Y Jesús Les dijo claramente Vosotros escudriñan Ustedes escudriñan La escritura Porque piensan Que en ellas Hallarán la vida eterna Más no quieren Venir a mí Jesús es la vida Sí Jesús es la vida Por lo tanto ¿Quieres vida? Ven a Él Por eso dice Él Y Él os dio vida A vosotros Cuando estabas muertos En vuestros delitos Y pecados ¿Qué significa entonces? Bueno Significa Que si Él me dio vida A mí Entonces Si yo antes Estaba muerto En mis delitos Y pecados ¿Qué significa eso? Que estaba Haciendo lo malo Entonces Cuando yo estaba Haciendo lo malo El Señor Jesús Viene y me da vida ¿Qué pasa conmigo Al momento Que el Señor Me da vida? Dejo de hacerlo malo Por mi fuerza Por mi sabiduría Por mis estudios Por mis largos ayunos Por mis oraciones Por mis diezmos Por mis ofrendas Por mi asistencia A una iglesia Como ustedes la llaman No Él me hizo santo Puro y perfecto Por su bendito amor Y misericordia Por gracia Por gracia Quitó el pecado De mí Por gracia Arrancó La maldad interna En la cual yo estaba Esclavizado Y la sacó de mí Limpió mi casa Internamente Con su sangre Y deposita en mí Su santo espíritu El pecado se deja Porque el pecado Ha sido quitado De ti En un solo día Dios dijo Allá atrás Quitaré el pecado Del hombre Y es lo que hace Hoy en día En un solo día Cuando el hombre De verdad Se arrepiente En ese día Le quitan la maldad Pero por causa De todas las enseñanzas Erróneas Que en estos días Existen Los hombres Están luchando Siempre Para dejar de pecar Haz de cuenta Que están haciendo Nulo El sacrificio De Jesús En lugar de creer En él Se ponen A hacer morir La carne Por medio De sus rituales Por medio De sus sacrificios Por medio De sus ofrendas Para que la carne Se muera Cuando la carne La única manera Que puede ser muerta Es porque Jesús Así lo hizo Es un camino De fe No es una religión Donde por medio De métodos externos El hombre Se santifica A sí mismo Por gracias Soy salvo Si esto no es De vosotros Es un don de Dios Que nos dio Por medio De que creímos En él Por lo tanto Los que creen En él Obtienen La salvación Perfecta De el pecado En otras palabras Como qué tipo De libertad Bueno Tú has tenido Ese tipo De experiencia De cuando Estás caminando Como cristiano Estás caminando Y mientras caminas Y te esfuerzas A no pecar Contra Dios Como quiera Sientes estos deseos Internos Que terminan Jalándote Y arrastrándote Y no quieres Tragártelos Pero terminas Tragándotelos Porque son deseos Internos Que te están Llevando A la maldad Y te los comes Por eso te identificas Tanto con Romanos 7 Porque Pablo Expuso esa condición Dejando saber Que todavía Estaba esclavizado Al cuerpo De muerte Entonces Cuando Cristo Viene Cuando de verdad De verdad Un hombre Es libertado Del pecado Todos esos Deseos Carnales Todos los Apetitos Carnales De la tierra Son arrancados De su corazón Y aventados Hasta lo profundo De la mar Para que este No vuelva de nuevo Y es llenado Con el espíritu De santidad Para que este Ahora Siendo olivo silvestre Antes Ahora sea un olivo Que está bebiendo Del olivo original De la rica Sabia La primera Sabia Que hubo Ahí atrás El mejor Vino Añejado Todavía para nosotros En su bendito Amor y misericordia Dios nos lo dejó Por lo tanto De esa manera Es por qué razón No se puede Amar A Dios Conforme Corintios 13 Y vivir Conforme Gálatas 5 22 Donde enseña Lo que es El fruto Del espíritu Porque los hombres No tienen el espíritu Lo que han hecho Con el cristianismo Hoy en día Los hombres vienen Pecadores No Les evangelizan Los traen a la iglesia Y lo que sea Y les empiezan A hablar de la palabra Luego los convencen De que hagan La oración de fe Y los hombres Hacen la oración de fe Pero todavía no creen Que no creen Que Jesús Los libertó del pecado ¿Por qué no creen eso? Porque la mayoría De gente Que anda evangelizando Tampoco cree eso Sí, porque no Por eso dice ¿Y cómo irán Si no hay quien Les predique? Muchos predicadores Que no están predicando La verdadera libertad No están predicando La libertad del pecado Están predicando Que somos esclavos Del pecado, hermano Que tenemos que vivir Y se agarran montones De versículos En la Biblia Sí, Pablo escribió Las cartas De diferentes Efesios Gálatas Romanos Sí, parte de hechos También está su historia Allí Y tú lo puedes mirar A través de todos ellos Juan Santiago A Pedro Sí Siempre Redargullendo A un pueblo Y ahora se agarran De los redargulles Que les dieron a ellos Y en lugar de Tomar Y ser redargullidos Simplemente Dicen Ah, no, mira Aquí tenemos que hacerlo Porque aquí dice O sea, no entiende El problema es Que se está predicando Un evangelio corrupto Un evangelio Donde los hombres No aprenden a vivir Sin pecado Porque no creen Que se pueda vivir Sin pecado Porque Y esto Lo dijo Job ¿Quién puede quitarse De sí mismo Su maldad? Nadie Solamente el Señor Jesús Nos la quita Para eso murió Para quitar La maldad De los hombres Y agarrar Un hombre inmundo Y por más inmundo Que sea Le saca Toda esa inmundicia La avienta A lo profundo Del océano Y le deposita Lo santifica Con su sangre Y luego Lo deposita Su santo espíritu O sea Pueblo Estamos hablando Ya entonces De una vida Diferente Pero ya no Porque yo me esforcé A dejar el pecado Porque fue quitado No dicen ustedes Que no hay pecado Que Dios no perdone No hay pecado Del cual Dios No te liberte Del cual no hayas Sido ya libertado ¿Cuál es la moda Entre ustedes? Todo el tiempo Buscando Señor Libértanos Y ahí andan Tus predicadores Todos locos Agarrando a la gente Para libertarlos De diferentes males Buscando métodos Terrenales Llevándolos A retiros Congresos Y exorcismos Para libertar A los hombres De pecado Cuando Jesús Lo hizo todo Todo por vuestra Incredulidad Porque no creen Por eso batallan Tanto con el pecado Por eso el pecado Los arrastra Por eso los vence Por eso los tumba Por eso les ha enseñado Que en sus derrotas Aprenden la victoria Si Es mentira Eso también Porque si tú Si tú eres vencido En la fe No crees algo Si tú no crees Que por ejemplo Si tú estás creyendo Que tú puedes vivir Sin pecado Pero luego vas Y pecas Te sientes más Fortalecido Para creer Más firme En el Señor Porque pecaste No Cuando tú haces lo malo La fe Mengua Entonces Ese dicho famoso De que aprendes De tus derrotas Es una mentira Porque cuando Eres vencido Y tu fe Faltó Y te sientes mal Lo único que viene Es desánimo La fe no se nutre De las derrotas La fe se nutre De vencer Venciendo y para vencer Conquistando y para conquistar Porque estás comprobando En realidad Que tu fe funciona Y que el poder de Dios Está real Pero como van a poder ser libres De la maldad Si no creen Lo que Jesús hizo Y Él lo hizo bien claro En otro tiempo Andábamos en estas cosas Pero Él vino Y nos libertó De esas cosas Que nosotros Practicábamos antes Pero hoy en día Desafortunadamente Lo que se practicaba antes Es lo mismo Que se sigue practicando Mientras se dice Que son cristianos Entonces por eso Es que muchas veces Le hablo a los cristianos De una manera diferente Porque en realidad No están siendo Verdaderos cristianos Son cristianos De letras Son cristianos De labios No son cristianos De fe No son hijos De Abraham En la fe Porque no están creyendo Las palabras Que Cristo mismo dijo Porque sus doctrinas Tienen más poder Que lo que Jesús dijo Sus rudimentos Sus tradiciones Tienen más poder En sus corazones Que el mismo Jesús Y eso es causa De la forma de conducta Que han llevado Y la doctrina Que han sido enseñados A mí no es mi culpa Que hayan sido Indoctrinados mal No dijo el Señor Si me buscares Me buscares Con todo tu corazón Me hallaréis ¿Y qué han hecho? Volverse religiosos Invertir su tiempo En muchas actividades La obra de Dios Es que creas En aquel Que él envió Que creas En Jesús Que creas Lo que él hizo Por ti Pueblo Si tú dices Que crees En Jesús Y tú realmente No crees Su palabra Tú no crees En Jesús Y una de las cosas Específicas Por las cuales Jesús vino A esta tierra Es para destruir El pecado Si Y lo destruye En el corazón De aquel Que crea En él Únicamente Por eso es que Hoy en día La maldad Se mira por todos lados Y en las mismas iglesias Porque aún Los que están En las iglesias Son incrédulos De eso Siempre andan Buscando métodos Para dejar De pecar Si bien No creen Lo que Jesús Les hizo Les dio La libertad Perfecta Y andan buscando Que el Espíritu Venga a libertarlos Un toque del Señor Un ungido Por ahí Que les venga A poner las manos Para que no Vayan a seguir Pecando En fin Todas las herejías Lo único que tienes Que hacer es Venir Pedirle perdón Al Padre Por tus pecados Cometidos Y el Señor Te doy gracias Por haberme Libertado Del pecado Por haberme Hecho libre Y haber Destruido Mi carne Mi viejo Hombre Con sus pasiones Y deseos Y por haberme Hecho libre Para que ya No vuelva A servir Más al pecado En toda mi vida En esta tierra No todo el tiempo Se jactan De que por gracia Soy salvos Y si son salvos Por gracia Porque realmente No viven En salvación Porque realmente Aún siguen Esclavos del pecado Porque aún Siguen esclavizados De sus pensamientos Porque aún Sigues esclavizado De los deseos De tu carne De los deseos De los ojos De la vanagloria De la vida Si realmente Son salvos Sean salvos De esas cosas Que no los gobiernen Más Porque Jesús Claramente dijo El que peca Es esclavo del pecado Tú no puedes decir Que eres salvo Mientras estás pecando Porque Jesús Vino a libertarnos Del pecado Y el que peca Está siendo esclavo Del pecado Ese necesita salvación Por eso Es que estoy Predicando Constantemente Al pueblo de Dios Porque el pueblo de Dios Está esclavizado Al pecado Creyendo Que tiene que vivir En pecado Todos los días De su peregrinaje En esta tierra Y eso es una mentira Que los mismos Predicadores Les han dicho Por eso es que Predico al pueblo de Dios Porque luego dicen ¿Por qué le predicas Al pueblo de Dios? Vete a predicar A los inconversos No, ustedes Como pueblo de Dios Son los que están perdidos En el pecado Enfrascados en la maldad Y que constantemente Están pecando Dime si no Hay un día Que se vaya Sin que peques Espero que los que Hayan creído ya Después de estos años De predicar el evangelio Realmente Ya no pequen Por causa de que Su fe ha sido firmada Si A mi mucho me critican ¿A poco te crees santo? Es que el Señor Me santificó Y lo único que hago Es creer Y me mantengo puro Porque el Señor Fluye Solito Desde el corazón Fluye la justicia Y la santidad Sin esfuerzo Fui hecho libre No lo alcancé Con mis fuerzas No lo obtuve Por mis méritos Fue por gracia Que me libertó De la maldad Fue por gracia Que me libertó Del diablo De la muerte Del mundo De los rudimentos Del mundo Y vieras que rico Se siente vivir Libre de los rudimentos Del mundo No tienes que hacer Lo que el mundo hace Sin embargo Los cristianos mismos Se encargan De promover Los rudimentos Del mundo Promover La forma de vida Que llevan La El carácter La conmiseración La Autoestima Todo este tipo de cosas Son cosas del mundo Promovidas mucho Por los cristianos ¿Por qué? Porque realmente No están viviendo Conforme a la voluntad Del Señor Ahora Es mi culpa Crean Siempre han tenido La escritura ahí Y aquí está el error Y voy a tumbarme Ese becerro de una vez Cuando lees la Biblia Pueblo No la leas Para aprender ¿Sí? Para tu loca carrera Y ponte tranquilo Lee para que creas Lo que el Padre te ha dicho Y si el Señor te ha dicho Así es ¿Sí? Pero creela De la manera Que estás buscando Tú La santidad No la creas En la manera De que estás buscando El pecado Porque muchos me sacan Oh, si alguno pecare Abogado tenemos O ¿Cómo se llama el otro? Juan Donde dice El que dice que no No tiene pecado Hace Dios mentiroso Cuando tú tienes pecado Y dices que no lo tienes Allí estás haciendo A Dios mentiroso Allí aplica ese versículo Pero no lo ves allí Porque Ah, no, lo ves en el lado de que No, pues No puedo decir que Que tengo pecado O que no tengo pecado Porque voy a ser A Dios mentiroso No Cuando te están redargullendo Y te están diciendo Tú tienes pecado Hiciste este pecado Y tú dices Ah, ah, no tengo Estás haciendo a Dios mentiroso Porque si tienes Allí De esa manera Aplica Juan Dejen de estarlo torciendo Y en la manera De que ahora No puedo decir Que no tengo pecado Porque Hago a Dios mentiroso Ahora tengo que confesar Que soy un pecador No No tengo que confesar Que soy un pecador Era un pecador Pero, ¿qué crees? Jesús me limpió Con su sangre Me perdonó Mis maldades Mi inmundicia Me la perdonó Me limpió Y me dio libertad De los deseos carnales Que me esclavizaban Y me mantenían Regresando Una y otra vez A la inmundicia Yo soy ejemplo real De cómo esos deseos carnales Me arrastraban Una y otra vez Yo practiqué el ayuno La oración Todo Me hice mis ayunos largos Oraba Gritaba Me retorcía Para vivir sin pecado Y no podía Hasta que el Señor Me enseñó Tienes que creer ¿Sí? ¿Creer qué? Que yo te he libertado Del pecado Que te he libertado De la carne Que te he libertado Del mundo Que te he libertado Del viejo hombre Te he libertado De la muerte Todos esos enemigos Yo los vencí Para que tú No tuvieses que estar Venciendo a ninguno De esos Sino que vivieras Perfectamente En paz En esta tierra Sin ser atribulado Por nada En cuanto a la carne Se refiere Sino que la carne Está muerta ¿Sí? Y Jesús Siendo malhechor Me llamó Me limpia Me liberta De mis deseos ¿Qué es lo que hace Que un hombre Regrese a la inmundicia? Los deseos carnales No me vengan a decir Es que no estaba En mi corazón No El pecado No viene para acá Si yo me quedo aquí El pecado No viene Y entiendan esto Y es que el problema En estos días El pecado Ya no persigue A los hombres Los hombres Persiguen el pecado Y luego se esconden Atrás de la debilidad Y decir No estaba en mi corazón Todo aquel que peca Es gobernado Por sus deseos Es una clara realidad Que no Ha sido hecho libre aún Paz y gracia De Señor Jesús Contigo Esto fue Quitando los tropiezos De mi pueblo Quitando los tropiezos De mi pueblo Puedes contactarnos Al 512 215 1977 O escríbenos Un correo electrónico A uncamino Arroba M E Punto com También puedes visitar Nuestra página de internet En www.ministerioexodos.org Ministerios Exodos Quitando los tropiezos De mi pueblo Tiene la información ¡Vamos! 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 ¡Vamos!